La Fuerza Armada de El Salvador, a través del Hospital Militar Central, junto a médicos especialistas de la Fundación Austin Smiles y el Club Rotario San Salvador Cuscatlán, de forma gratuita llevó a cabo la 38ª jornada de cirugías de labio y paladar hendido. Atendemos aproximadamente un total de 47, 50 personas, de las cuales entran a sala de operaciones entre 4 y 7, de acuerdo a la complejidad de la operación. La patología principal que opera Austin Smiles es el labio y paladar hendido. Esta es una enfermedad congénita que se sucede ahí por el segundo o tercer mes del embarazo, en el cual hay un defecto en la fusión del paladar o del labio. Entonces estos niños nacen así. Tenemos un grupo conjunto entre los cirujanos, psicólogos, trabajadores sociales, que les dan el soporte necesario para que no solamente se corrija su defecto anatómico, sino para ser personas seguras de sí mismas y exitosos en el futuro. Y eso engrandece a nuestro país. Esta campaña médico-quirúrgica se realizó del 15 al 20 de junio de 2014, beneficiando a 44 pacientes, entre ellos niños y adultos de escasos recursos económicos, que presentaron esas malformaciones genéticas o hereditarias que requieran de una cirugía reconstructiva. Muy feliz porque la verdad es que los doctores están haciendo una buena obra para darle una nueva sonrisa a los niños. Y muy contento, muy agradecido con ellos y con el hospital militar por permitirnos también estar aquí. Creo que no me alcanzaran las palabras para expresar la alegría que siento de que han hecho posible esto, porque no lo hacen por otra cosa ni por interés, más que solo por amor. Es una bendición de Dios en realidad contar con las manos de los cirujanos que vienen y todo el apoyo que dan la ayuda, inclusive la alimentación postoperatoria, parte de los cuidos. La verdad es que pienso que Dios está de por medio, no puede ser algo normal ni es algo fuera de las manos de él. Para el desarrollo de la jornada, el Hospital Militar Central facilitó su recurso humano, médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo altamente calificado, así como las instalaciones, equipo médico e instrumental quirúrgico. Somos muy felices para estar aquí en El Salvador. Sus niños están tan lindos y nos gustan ayudar especialmente con las sonrisas. Es un milagro de mi vida poder dar de regreso a estos niños. Mi tío era una persona que tenía este tipo de enfermedad y él benefició hace 20 años de una cirugía gratis. Mi sueño era poder dar de regreso a eso. Desde el año 1992, la institución castrense apoya estas jornadas gratuitas para devolverle la sonrisa y la oportunidad de una mejor calidad de vida a niños y adultos, habiendo beneficiado hasta la fecha a más de 2.400 personas provenientes del interior del país, así como fuera de nuestras fronteras patrias. ¡Gracias! ¡Gracias!